Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Vamos, vamos, vamos No se acaba Oh, 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 oh A pasar por la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me rescató Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Hace a mí Dios tu voluntad Venga a tu reino A este lugar En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Vamos, vamos, vamos No se acaba Oh, 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 oh Tú vives más en mí No hay nada en tu lugar Te necesito Dios Él es mi libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Woo! En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado Exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado Exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, 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 oh Tu vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar Te necesito, Dios, eres mi libertad Tu vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar Eres así, oh Dios, eres mi libertad Tú me estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, en ti Tú me estás en mí, en ti, en ti Tú me estás en mí, en ti, en ti Tú me estás en mí, en ti, en ti, en ti Jesús, tú me estás en mí Tú me estás en mí, en ti, en ti Tú me estás en mí, en ti Tú me estás en mí, en ti